¡Viva Iniesta! ¡Viva Iniesta! ¡Viva Piqué! ¡Y Piqué! Necesitábamos gol, que no lo ha habido en el primero, y seguridad atrás, que siempre lo ha habido. Y yo creo que hay muchas posibilidades de que España, si no gana la Eurocopa, esté peleando por la final. ¡Viva Iniesta! La euforia del triunfo. ¿Qué tal cómo están? Brillante clasificación de la selección nacional, con su goleada sobre Turquía por 3 a 0. España ya solo necesita un punto el próximo sábado ante Croacia, para terminar como líder y para evitar el posible cruce con Italia. Exhibición de España, muy superior a Turquía desde el saque inicial. Y primera goleada de la Eurocopa, con dos futbolistas destacados que aún no tienen un destino fijo para la próxima temporada. Morata y Nolito. Nolito centra y Morata peina el balón para ponerlo lejos del alcance de Babacán. El toque del delantero sanluqueño y el cabezazo del delantero de la Juve merecen verse desde este punto de vista. Una obra de arte. Y hacer gol es concluir una obra. De nada sirve que juguemos bien todo el resto del campo y no terminemos bien. El segundo gol tiene la firma de Nolito. Centro de SES, mal despeje de Topal y remate de Nolito dedicado a Iker Casillas y a su abuelo Manuel. Un marinero sanluqueño que tuvo una decisiva influencia en que hoy podamos disfrutar de su mejor versión como futbolista y como persona. El tercero es un invento de Iniesta. Jordi Alba recibe el balón en fuera de juego por milímetros. Y Álvaro Morata demuestra que del bosque ha encontrado el 9 que España necesitaba. Luego aparecieron otros actores de reparto que tendrán papeles de protagonistas ante Croacia el próximo sábado, como Bruno y Azpilicueta. Falta un punto para confirmar el liderato, pero de momento España tiene claro que estará en octavos de final. Que todo ha ido perfecto, pero todavía no hemos ganado nada. Nada que ver con la atmósfera que se respiró en el Mundial de Brasil. Ni que decir tiene que Iniesta volvió a ser el jugador más valioso del partido. La selección ha seguido creciendo. Por lo tanto, un 10 para todos los jugadores y un 10 para la afición que en este partido otra vez nos ha arropado de una forma muy importante. Y más competiciones. En la Copa América Colombia es semifinalista ya. El equipo cafetero ha tenido que llegar a la tanda de penaltis contra Perú para unirse a Estados Unidos en las semifinales. El 0-0 final llevaba el choque a los 11 metros, en los que el equipo que lidera sobre el terreno de juego, el madridista James, estuvo más acertado. Colombia anotó todos sus lanzamientos. El meta a Ospina atajó el disparo de Trauco y Cueva erró el lanzamiento del penalti decisivo. El rival colombiano en semifinales va a salir del enfrentamiento de esta noche entre Chile y México. Y pasadas las semifinales, dos equipos andaluces se enfrentan mañana a la ida de toda una finalísima. El Sevilla Atlético buscará ante el Lleida en tierras catalanes un buen resultado para afrontar la vuelta con posibilidades de convertirse en el único filial español de segunda la próxima campaña. Y el Cádiz comienza su doble enfrentamiento frente al Hércules en Carranza. Tremendo ambiente, como ven, el que tendrá el equipo amarillo en su pelea por volver a la división de plata. Al menos eso por el aspecto de las taquillas del estadio cadista. Y el lleno parece que va a estar asegurado. También presencia de aficionados del Fundación Cajasol Sporting de Huelva de fútbol femenino que comienza mañana la lucha por repetir triunfo en la Copa de la Reina. Que este año acoge la ciudad del fútbol de la Roza, ya saben, en Madrid. El Atlético Féminas es el rival de estos cuartos de final coperos. Un choque que podremos ver, atención, en directo desde las 12 en Andalucía Televisión, a mediodía. De obtener la victoria el próximo fin de semana se disputaría la semifinal. Y en el mejor de los casos, la segunda final copera consecutiva para las andaluzas. El Real Madrid recuperaba ayer el factor cancha en la final de la Liga ACB, 1 a 1 tras el triunfo blanco en el Palau Blaugrana por 70 a 90. La mejor versión del equipo de Pablo Lazo pasó tan por encima del Barça, que acabó firmando la victoria con mayor diferencia de puntos de los merengues en el Palau desde que existe la Liga ACB. A John con 19 puntos, sin fallos en los lanzamientos de campo y con 28 de valoración, y un Yule Estelar que anotó 20 puntos, fueron los principales artífices de un triunfo que lleva la Serie A Madrid. El próximo lunes se disputa el tercer encuentro, el miércoles el cuarto. Dos victorias del Real Madrid dejarían el título en las vitrinas del actual campeón. Bueno, atentos, y seguimos con baloncesto, porque la selección femenina que dirige Lucas Mundelo ha obtenido el billete a Río de Janeiro tras derrotar en el Preolímpico de Francia a Corea. Estas que ven son imágenes de la llegada a Madrid de la selección esta misma mañana. Será la cuarta cita olímpica para las nuestras, que mañana van a conocer el nombre de sus rivales en los Juegos. Baloncesto y Waterpolo se convierten así en los dos únicos deportes de equipo en los que España va a estar representada en las dos categorías. Bueno, ya saben, la masculina y la femenina. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! Entre tanto, el atletismo ruso se queda sin Juegos Olímpicos en Río. La Federación Internacional de Atletismo ha decidido por unanimidad excluir a Rusia de las competiciones internacionales por no cumplir las exigencias de la lucha antidopaje. No hay perdón. Así que se mantiene esa suspensión, aunque el Comité Olímpico Internacional va a debatir casos individuales y abrirá las puertas a todos aquellos atletas que demuestren estar limpios. Siempre a título individual, como deportistas neutrales y nunca bajo bandera de Rusia. Una de las principales afectadas por la decisión, que es Yelena Isivanyeyeva, ha anunciado que demandará a la Federación Internacional de Atletismo, dice que por violación de los derechos humanos. Y nos vamos con el más reciente campeón de una liga en España, el Inter Movistar, que ha ganado el título en Fútbol Sala al derrotar en el Palau Blaugrana al Barcelona por 1-3. 3-1 en la serie final para el cuadro madrileño, que revalida título con esta, su undécima liga. En fin, esta tarde en nuestro tiempo de deporte veremos los goles. Les dejamos ahora con la información del tiempo. Atentos. 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 Atentos.